Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Es un nuevo video de este canal de análisis y la solución a Malangzark Este defensa central con 4 de pie débil Bajo en ataque, elevado en defensa, brutal para no central esto Porque hay algunos que tienen medio elevado y se descolocan un poco a veces, o alto, alto Eso está muy bien en World Race Buen ritmo, aunque en 88 pues está bien, ¿no? A varias alturas Pase bien, cumple, 93, 87, bastante bien el pase, la verdad Con cualquier pierna vas a dar, pase bien Regate brutalmente bueno gente, regate brutalmente bueno Tal vez 80 de regate, pero lo demás, vean, 96 de agilidad, 99 de balance, 95 de reacciones 99 de compostura para un central es brutal Defensa bastante top, tal vez percepción 88% de altura pueda verse corto Pero poniéndole un sombra a esta carta, va a estar brutal gente Físico bastante bueno, y de rasgos no tiene nada 130 mil monedas va a esta carta De una vez se los digo que yo les pondría sombra para subirle más la defensa y el ritmo a tope Y decir que yo creo que viendo las demás cartas de simple vista si vale la pena porque es barata Y ojo, vale la pena para usarla de titular gente, es decir, le pueden dar química Porque la otra opción es Lucas Hernández Que tiene 5 de skills, es una ventaja pero tiene elevado en elevado Así que en algunas jugadas se te puedes colocar Luego el ritmo es peor, el pase, el pase largo es muy malo Y el regate tiene un poquito de carencias, aunque en un central no se nota tanto En defensa también la percepción es más baja, o sea, tiene en general peores stats En game ring de bien está Lucas Hernández, pero no creo que es nada más mejor que este SAR Luego Marquinhos, que Marquinhos tiene medio elevado Pues ahí puede estar ¿Eh? Los war rates, pues A los war rates lo que mencionaba es que Pues se puede colocar a veces, pero Con medio no se descolocan tanto Luego en el ritmo gente, es decir que El ritmo está un poco engañoso Es 86, pero 83 en aceleración No sé, es más rápido SAR El pase sí está muy bien, porque tiene muy buen pase corto y pase largo, que está bien Regate Para ser central está bien, tiene 99 con postura, que es importante Para que aunque lo presionen mucho, no pierde valor tan fácil La defensa es brutal, la defensa sí es mucho mejor que la de SAR Y físico también Esta carta puede competirle a SAR, pero me parece que SAR es un defensa más meta Porque es mucho más ágil y rápido Y luego tenemos este Manolas como otra opción que yo puse Porque tiene bajo en ataque y elevado en defensa Muy similar a SAR, un ritmo brutal Pase brutal Regate 99 con postura Aunque lo demás es bastante malo, esa es la desventaja de Manolas Pero en general las tres se parecen bastante a la de SAR La diferencia es que este tiene defensa mucho mejor que la de SAR Pero peor regate Entonces trae el ser en ese aspecto un poco diferentes Pero me parece una muy buena opción Igual este SAR para franceses o liga francesa Ligue 1, yo lo usaría gente No es caro, se lo puede hacer con las medidas que tiene gente Y pues vamos a ver la solución Bueno gente, aquí estamos con la solución de Malang SAR Son dos plantillas gente Este Malang SAR tiene un precio de 133.000 en Xbox 130.000 en Play Los sobres pues son meh Con lo que estás en los sobres ahorita Si te puede salir algo rentable, la verdad Pero en general son meh Aquí es que decirles gente que me acabo de decir el sobre de bolsa Ese de jugadores Que me equivoqué gente La vez pasada dije que pueden salir footbirders No pueden salir footbirders Solo te pueden salir los jugadores que están en el lote gente Así que al final de esta solución vamos a ir a abrir el sobre A ver que nos toca Esta primera plantilla vale 56.000 en Xbox 49.000 en Play Aquí puedes colocar cualquier 1.84 que tú tengas en el club gente Y poco más Aquí puedes cambiar por jugador de 83 de la misma liga O probar Pero realmente por temas química Puede cambiar poco Tal vez este si lo puedes sustituir Y te siga dando la química Porque tenemos 8 de química extra Así que es probar simplemente Vamos a comenzar con la solución ¿Qué dira? Vale 5.000 en Xbox 4.400 en Play Fabián 4.400 en Xbox Y 4.600 en Play Rabiot 6.300 en Xbox 5.300 en Play Alexis Sánchez 2.500 en Xbox 2.800 en Play Y Milich 5.100 en Xbox Y 5.000 en Play Y bueno gente Con esto completamos la primera plantilla Y vamos a la segunda gente Que es la segunda plantilla Tiene un precio de 84.000 en Xbox Y 80.000 en Play Vendría siendo esta plantilla gente de aquí Aquí este Guille Y este extremo derecho Lo pueden cambiar Por cualquier 87 Y 83 de media Que tengan link Amarillo Y que uno de los dos Este en posición Y poco más Se puede cambiar La verdad Y pues vamos a comenzar con la solución Summer en portería 7.000 en Xbox 6.300 en Play Guille lateral derecho Guille Es el metamorfo 22.000 monedas en ambas consolas Ginter 6.000 en Xbox 3.900 en Play Miranda 3.700 monedas en ambas consolas Hamsik 5.000 en Xbox 5.800 en Play Stindle En su carta IF 12.000 monedas en ambas consolas Havers 8.000 en Xbox 7.500 en Play Oscar 4.000 en Xbox 4.200 en Play El Charawi 3.000 en Xbox 2.000 en Play Volant 4.500 en Xbox 3.700 en Play Y Taubin 10.000 en Xbox Y 8.700 en Play Y pues bueno gente Esta es la solución gente Así que vamos al sobre Para despedirnos Vamos a abrir el sobre gente Para despedirnos Así que gente Dejen su like Comenten y suscríbete Para estrenar más videos Que tienen los videos Que tienen los videos En Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Como Visitor gente Y esperen Antes tenemos que mostrarles Casi nos vamos Sin decir gente Que salió el día de hoy Ibra gente Ibra en Objetivos Y Kumo en Objetivos Este Ibra no se que tal rienda Porque este año No se tan meta Los jugadores altos Con físico Ojalá que rienda Como un bicho Ojalá Porque tiene estas brutales Gente brutales Y recuerden que tiene 5 de skills Y 4 de pie débil Muy similar al bicho No pide tanto gente No pide victorias gente O sea que No pide victorias Más que en este último O sea que Mientras te haces a Mendy y Hueso Puedes completar Todos los objetivos Y ya nada más Este Te enfocas En algún partido Y Kumo Que Kumo creo que Se no pide ninguna victoria Gente Y lo puede hacer en Squad Bar Este es súper sencillo De hacer gente Y tiene estas brutales Los que se hicieron Al SBC de Cubo El Futuro Star Sabían Y lo usaron Rinde brutal Este año Este tipo de jugadores Son super meta Así que este cubo Yo creo que va a ser Espectacular Así que gente No deben hacer este cubo Está súper sencillo Hacerlo gente Y pues bueno Ahora si vamos a abrir el sobre Ahora si gente Vamos a despedirnos con el sobre Lo abrimos de una gente Dejen su like gente Por favor Y síganme aquí en Twitch Que está en la descripción Y en Twitter gente Para seguir teniendo más videos gente Y vamos a ver Carga Está pesado Creo que es Headliner Si es Headliner En Headliner Argentino Que es Hay otra vez Tagliafico Creo que es la segunda vez Que me sale Tagliafico En el pasado También me salió Tagliafico Gente Ah Espectacularmente mal Gente Espectacularmente mal ¿Cómo te puede salir Tagliafico dos veces? No Gente Si he repetido Tremenda F Gente Todos en el chat Tremenda F Gente Hasta el próximo video Tremenda F Tremenda F Tremenda F Tremenda F Tremenda F